Bueno, ya estamos. Buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro más de Entorno a una Mesa, Miradas Diversas, hoy con un grupo de profesionales y expertos en el trabajo con recursos de atención a salud mental. Tenemos a Juan Ramón Mosquera Lucas, que en su momento era psicólogo y arteterapeuta de Alusamen, que es por lo que estamos hoy aquí con él. Tenemos a Juan Sebastián Moreno también y a Millán Arroyo del CRL Villaverde y tenemos del CRPS Martínez Campos a Mercedes Blanco. Son tres de las entidades con las que llevamos una colaboración muy larga en algunos casos, más reciente en otros, pero que abarca diferentes aspectos del trabajo con los recursos de salud mental y tienen diferentes características. Por eso nos interesaba estar con ellos hoy en esta segunda mesa que convocamos de trabajo con recursos de atención a salud mental. Les voy a pedir que se vayan presentando ellos y que nos cuenten un poco el perfil de sus entidades y el perfil del trabajo. Así que, Juan Ramón, que eres tú el primero que aparece en pantalla, si quieres. Vale. A ver, yo cuando te conocí, cuando conocí la actividad que hacéis en Educatisen, ya no me acuerdo, fue hace lo mejor ocho o diez años, yo era psicólogo voluntario en una asociación de Vallecas que se llama Lusamen. Allí empecé en el taller de dibujo y pintura porque por otras razones me gusta el dibujo y la pintura y también me formé en arteterapia y técnicas proyectivas. Entonces, estuvimos haciendo ese taller unos años, gustó mucho, tuvo mucho éxito. Yo veía que tenía, de alguna manera, algo terapéutico en la expresión de los usuarios que acudían al taller y que hablaban mucho de sí mismo a través de las obras. Entonces, vi que tenía un potencial arte terapéutico, lo hablé con los coordinadores, les pareció bien y le dimos forma a un taller de arteterapia que, a diferencia de uno de dibujo y pintura, que es puramente de pintar, de coger un modelo o de adquirir técnicas, tenía más que ver con hablar de la obra proyectada y poder elaborar a través de ella. Y en ese espacio, no sé si fue al año o a los dos años, un usuario de otro recurso vino a hablarnos de Educatizen y nos pareció genial. Decidimos probar y fue tal el éxito que fueron como cinco años consecutivos. Entonces, aquello lo que hizo fue como agrandar muchísimo las posibilidades que tenía el taller de arteterapia y veíamos como que esta especie de trabajo proyectivo, hablar de la obra de arte que uno pudiera hacer, también se podía hacer en otro espacio que como era el museo. No era el cuadro o el dibujo que no había pintado, era el cuadro o el dibujo que había pintado otro artista, pero que a lo mejor uno había elegido por alguna razón y que luego uno podía reproducir o jugar con él en el taller que hay allí, en el museo. Entonces, yo diría que es más bien no tanto el museo, sino el trabajo que se hace de conexión, ese especio que se brinda allí, lo que engancha. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy buena para todos. Yo la verdad que aprendí muchísimo y a nivel personal fue muy gratificante. Luego, después de aquello tuve que salir del examen porque encontré otras ofertas laborales y actualmente estoy trabajando en la residencia de rehabilitación psicosocial de Leganés. Allí hemos estado intentando hacer algún espacio más artístico porque hay gente que demuestra que tiene interés a nivel artístico, pero decidí ver que se formaba allí antes de dar el paso a hablar con Alberto para ver si había alguna opción de contactar con el Thyssen y justo estalló la pandemia. Entonces, eso lo paralizó todo y aquí estamos. O sea, que hasta aquí. Muchas gracias, Juan Ramón. Y me interesa eso que pones sobre la mesa de que en sí no es el espacio, sino las redes de trabajo y la manera de generar esas relaciones y esos espacios de escucha y proyectivos que se producen en la manera de trabajar el museo desde programas como hecho a medida. Yo creo que otro recurso con el que llevamos mucho tiempo colaborando también, unos ocho o diez años también, es el CRPS Martínez Campos. Si quieres contarnos, Mercedes, un poco tu perfil, el recurso y cuál ha sido esa colaboración. Es un centro de rehabilitación psicosocial y empezamos la colaboración hace unos, pues en 2012, tengo yo por ahí registrado, a través de Ana, la terapeuta de CRPS Latina, que habló con nosotros animándoos a participar en lo que empezaban a ser las actividades estas del Thyssen. Empezamos con la idea de las visitas, que era un poco lo que existía entonces, pero sí que es verdad que desde el principio se vio el potencial y la capacidad que vuestro departamento de Lucatice tenía de hacer eso de una manera diferente y de ofrecer un montón de posibilidades de aprendizaje, de espacios de diálogo abierto para participar no solo los usuarios, sino también los familiares, los amigos, porque hemos hecho actividades muy diversas, con diversos grupos y yo creo que hubo un potencial importante cuando hicimos varias visitas con los grupos de familiares juntos, en grupos de diálogo frente a los cuadros donde allí salían de forma abierta diferentes temas y esa fue una fase muy interesante. Recuerdo también con especial cariño el día de los museos en 2015 que participamos con un grupo de usuarios mostrando un cuadro que ellos iban explicando a la gente que se acercaba al museo ese día que, bueno, a nivel de experiencia, en este caso fueron usuarias del grupo de mujeres, mostraron una satisfacción increíble también al poder encontrar ese rol diferente de experto, en este caso en arte. Entonces son un montón de oportunidades de experimentar un montón de cosas, de aprendizajes nuevos, de situaciones nuevas que a través del arte, pues yo creo que han hecho a nuestros usuarios y usuarias, pues no sé, gozar de una oportunidad especial, ¿no? Yo creo que ha sido muy rico, ¿no? Y seguimos porque como no paráis de producir, pues es un verdadero lujo el participar en todas aquellas cosas que os proponemos, que nos proponéis y es que siempre ha habido una, es lo que decía él, ¿no? Es una conexión especial, es un camino especial de ida y vuelta, pero muy facilitador. Yo en tu caso, si Juanra nos hablaba del espacio y del diálogo, en tu caso rescato esa idea de escenario y de posibilidades, ¿no? O sea, el museo como un escenario de posibilidades para las personas y me permito rescatar también algo que nos interesó mucho cuando establecimos contacto a través, y volvemos a hablar de las redes que se establecen a través de los laboratorios de educación social en el museo, vosotros veníais de la mano de aquel Turtisen que hacía CRPS Latina y fue ese primer contacto, pero vosotros ya teníais en marcha un taller de arte que guiaba una de vuestras, de las personas que iba al CRPS Martínez Campos. Eso es, que todavía sigue guiando un taller de arte que recuerdo que además hicimos alguna actividad reinterpretando algunos cuadros del museo que luego llevamos o te enseñamos. Y bueno, pues Pilar ahora es una voluntaria, es una persona que en su día fue usuaria y ella ahora es una persona voluntaria que guía un taller de arte. Y era interesante porque Pilar ya dentro del CRPS tenía ese rol y venía contigo y veníais a la par. A la par. Preparábamos las visitas juntos, sí, sí, todos los tres. Entonces la responsabilidad es un poco de ella. Sí, nos ha dado mucha oportunidad de que ellos mismos fueran expertos y que ellos mismos guiaran la actividad y lo que querían hacer y bueno, y un poco pues de forma, o sea, no había una diferencia entre el profesional y la persona que estaba encargada, que en este caso era una usuaria. Ya desde entonces yo creo que vimos esa posibilidad de que ese espacio fuera un espacio para desarrollar otros roles en las personas usuarias. Bueno, luego te preguntaremos y nos contaréis porque también habéis hecho uso de los recursos de red durante la pandemia con algo que se ha generado para muchos recursos, parte de recursos de la zona sur y que ha lanzado a través de su página el CRPS Villaverde. Pero tenemos hoy con nosotros otro recurso que no es el CRPS Villaverde, que es el CRL Villaverde, que es otro modelo de trabajo porque son centros de rehabilitación laboral y en principio daría la sensación de que las competencias de un centro de rehabilitación laboral y de una actividad en el museo no encajan demasiado, pero tenemos a Juan Sebastián y a Millán que nos podéis contar un poco quiénes sois, cuál es el CRL y cómo pueden encajar el museo y esas actividades del centro de rehabilitación laboral. Vale, ¿comista tú, Millán o...? Dale tú, dale tú, Juan. Vale, pues mira, yo soy Juan, como ha dicho Alberto, y mira, yo soy maestro de taller o jefe de taller del centro de rehabilitación laboral Villaverde. Los centros de rehabilitación laboral Villaverde, el objetivo principal, sabe, es trabajar la insensión sociolaboral, ¿vale? A partir de diversos proyectos. Yo anteriormente, hace unos cinco años, Alberto y nosotros trabajábamos contigo, pero de una forma muy diferente a la que trabajamos ahora. Antes era visita, exponíamos un tema y a partir del arte trabajábamos ese tema, como puede ser la perspectiva de género, tal. Pero desde hace un año y medio aproximadamente, si no me equivoco, Millán, nos unimos junto con el CRL de Arganzuela. Y nos planteamos la pregunta, el museo, ¿puede ser un lugar útil para trabajar los objetivos del CRL? Se lo planteamos a Alberto y le estuvimos dando vueltas y sí, el museo, ¿vale? Realmente se puede trabajar diversos objetivos que se trabajan en los CRLs o en los talleres, ¿sabes? De los CRLs. ¿Cuáles son esos objetivos que tenéis? Cuéntanos un poco y cómo puede el museo cumplir, Millán o tú, como queráis. Bueno, aparte de las competencias laborales, en los talleres trabajamos diversos aspectos, muchos aspectos. Y un par de ellos fundamentales es la comunicación y el arte es comunicación y son las emociones. Y el arte son emociones. A partir de ahí ya podemos construir diversas, digamos, plataformas para llegar a lo laboral. Pero antes tenemos que partir de algo que ocurre en los usuarios, que ocurren a los CRLs porque vienen con miedos, vienen con una serie de elementos que les impiden desarrollarse en el mundo laboral. Y es a partir de ahí lo que tenemos que trabajar para luego ya pasar a aspectos más relacionados. Por eso, bueno, yo estuve también de educador previamente con menores y estuve en el taller de pintura y yo ya ahí pude comprobar como el compañero, como Juanra, que algo sucedía, algo pasaba. Luego entré ya en la fundación, en el CRL de Arganzuela y Juan me comentó lo que habíais trabajado ya con anterioridad y me propuso, por qué no, intentarlo. Entonces yo conjugué todo esto, todo eso que pasaba ya en el taller con los menores, conjugué lo de la comunicación, que lo veo básico, las emociones. Tenemos que gestionar las emociones en cualquier centro de esta población y dijimos por qué no. Y efectivamente, junto a ti pudimos comprobar que sí se pueden trabajar muchas competencias, no solo laborales, sino competencias que tienen que ver con todo en general, pero que en concreto sí que van a ayudar a una integración al sector laboral. Claro, nosotros lo que nos planteábamos en esos encuentros eran las habilidades básicas que se necesitan en la búsqueda activa de empleo. Y sobre todo, muchas veces, las habilidades que vas a tener que mostrar en una entrevista de trabajo, de control de un discurso, de organización de una información, de una asertividad, de una confianza, de una seguridad a la hora de hablar. Y lo que veíamos es que, a través de ceder el rol a las personas en la visita al museo y pedirles que prepararan esos contenidos, que explicaran ellos los cuadros y que fueran los que llevaran la visita, que se hicieran dueños de esa actividad, como nos explicaba Mercedes en el Día de los Museos o como hemos hecho también con el grupo de Juanra, transversalmente estábamos trabajando todos los puntos de confianza y de seguridad que les iba a requerir la búsqueda activa de empleo. Empezando ya por cosas tan sencillas como una puntualidad, un arreglo en el vestuario... Sí, sigue, sigue tú, Juan. Es lo que tú dices, todas esas competencias, hábitos básicos de trabajo, aspectos cognitivos, habilidades sociales, como tú dices, desde la puntualidad, la asistencia, trabajar lo que es la parte de la memoria, una organización... En verdad que se trabajaba infinito de cosas. O sea, habilidades sociales en el aspecto de comunicación verbal y no verbal, que más millán... Hay tantas competencias que se trabajaba... Infinidad, sobre todo a mí lo que me llamaba la atención era que la gran mayoría decían, bueno, yo no soy experto en arte, no voy a saber hacerlo, no voy a poder hacerlo, pero al final sí se daban cuenta que lo que decías, se hablan de emociones, y al final de emociones entendemos todos, y sí veían que eran capaces, y a partir de ahí se genera una confianza que ayuda bastante a luego poder superar otras etapas del trabajo, como entrevistas y demás. O sea, yo creo que eso es algo común que tenemos con los tres recursos, y algo que apuntaba Juanra y algo que apuntaba también Mercedes, es ese paso de ser sujeto pasivo y sujeto por el que los demás deciden, a ser sujeto activo, que toma decisiones y toma un rol de liderazgo y forma parte de la entidad. En ese sentido, y vuelvo al usamen, en un momento determinado, porque es verdad que el trabajo que hacías era voluntario, tuviste que dejarlo, y aquí yo hablo también de la importancia de las personas para los proyectos. Como no es imprescindible para que sobreviva un proyecto que las personas estén, pero es verdad que si cambia la persona que está en el proyecto, el proyecto cambia. El proyecto de arteterapia en Alusamen vivió contigo Juan Ramón, que era quien lo liderabas, y con el grupo, y el grupo, una vez no estuviste tú, intentó sobrevivir por sí mismo, y eso fue algo maravilloso, ¿no? Porque implicaba el grado de funcionamiento y de red que habíais conseguido generar en ese grupo, pero es verdad que fue difícil darle una continuidad una vez dejaste, aunque ellos mismos lo intentaron, y yo creo que ahí se merecían que hubiéramos hecho, desde todas las partes, un esfuerzo por dar respuesta a esa demanda que ellos expresaron, porque la verdad es que fue un grupo maravilloso. Fue un trabajo interesante que pasó por muchos espacios, porque había un trabajo que no solo se hacía en el museo, sino que vosotros teníais un trabajo continuado en la entidad, veníais una vez cada dos o tres meses al museo, y el museo era un espacio que recogía parte de ese trabajo que habíais estado haciendo. O sea, nosotros éramos una pequeña parte de todo el continuo de trabajo que hacíais en ese proyecto. A mí una cosa que me gustaba cuando la planteaste era no hacer como visitas aisladas, sino como hacer una especie de cosa más de continuidad a lo largo de un año. Entonces, eran además temas que ellos podían elegir. Oye, ¿de qué queréis que hablemos este año? Algunos decían, ah, pues yo quiero hablar, por ejemplo, de la enfermedad, o yo quiero hablar de la soledad, o yo quiero hablar del amor. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar de esto. Y entonces, de repente, a lo largo de un año, es como hacíamos cinco visitas, pero veíamos distintos cuadros que hablaban de ese aspecto, de distintos ángulos. Que hubiese distintos ángulos, que hubiese distintos puntos de vista, de repente empezaba a abrir una posibilidad que muchas personas ni se habían planteado. Y es como, ah, que es que no hay una única verdad, o por ejemplo, lo que pueda decir tal o cual psiquiatra, o lo que pueda hacer tal o cual familiar, no tiene por qué ser la única verdad. Hay distintos puntos de vista, ¿no? Una misma realidad, distintos pintores la están pintando de distintas maneras, y mira, están todos en un museo. O sea, ¿no? Que esto estaba introduciendo de manera indirecta ideas. Antes, cuando os estaba escuchando también con el tema del CRL, yo me estaba acordando de algo que me parece muy importante. Porque también lo veo en la residencia. Nosotros ayer a la residencia, al lado también tenemos un CRL, y también estamos como muy volcados en que se buscan trabajo, que se tal. Y hay mucho pavor, hay mucho miedo, sobre todo de las primeras veces. Voy a ir a una entrevista de trabajo, nunca he ido a una. O hace 15 años que no he ido a una. O me quiero independizar y voy a buscar un piso, ¿y qué hago? ¿De dónde miro? Y lo que hace el museo, a mí me parece que tiene una cosa de aproximación jugando. Que es, como si fuese un juego, elijo un cuadro. Y no saben por dónde van los tiros, pero como es jugando, no choca frontalmente contra los miedos y las resistencias. Y dices, bueno, y ahora vas a hablar de este cuadro. Y de repente se ven, teniendo que presentar un cuadro en el museo, delante de la gente, que si se lo dices a bocajarro, dicen, no, no, yo no puedo. Y esa experiencia, el hablar en público, el hablar en un museo, luego ellos la recuerdan con muchísimo cariño, también un poco por el logro de, oye, que he podido. Me acuerdo en otras visitas, me acuerdo de un usuario que además fue uno de los primeros que se lanzaron a presentar un cuadro. Y cuando pasábamos por allí, cuando pasábamos por aquel pasillo y pasaba por delante de ese cuadro, siempre se acordaba, eh, eh, yo presenté este cuadro, ¿te acuerdas? Y yo, sí, lo tenía grabado en la memoria. Pero porque fue significativo, porque fue romper una barrera invisible de yo no puedo hacer esto y resulta que sí, sí que puedo. A mí hay algo en vuestro trabajo que me resultaba especialmente interesante y era cómo vinculábamos también con la obra personal, ¿no? Cómo el museo era un espacio donde los talleres, quizá, en vuestros grupos de arteterapia, la obra plástica cobraba una importancia que en otras visitas no era tan fuerte. Pero sí que su producción plástica se convertía en un objeto vehicular de muchas de sus preocupaciones y de sus emociones. Y estoy de acuerdo contigo en que el museo es un escenario, es curioso porque todavía no hemos hablado de las obras o de los artistas, y lo que me hace pensar también es en el valor del museo como escenario de participación y de ejercicio en el derecho a la cultura, ¿no? Es un espacio de encuentro, un espacio de socialización, es un espacio de comunicación y es un espacio de valor. Y las obras de arte también le dotan de ese prestigio en el que, si yo estoy en un espacio de prestigio, soy tan digno como todo esto que hay aquí. Y, además, si estoy haciendo o superando un trabajo en este espacio, pues también estoy creciendo a ese nivel, ¿no? Yo pongo ahí vuestro trabajo plástico porque me parecía bastante interesante también lo que sucedía, como a veces veíamos delante de las obras vuestras producciones que traíais y luego generábamos otras en los talleres. Claro, nosotros, por ejemplo, allí en el taller de arte-terapia, una cosa muy importante era la carpeta porque tenía una función de holding, de guardar y que permaneciesen las obras que se iban produciendo, no se desperdigaban, cada uno tenía un espacio personal. Y entonces se planteaban, o sea, se proponían distintas formas de trabajo, en plan, oye, hoy vamos a dibujar las emociones solamente con color, ponemos música y lo que surgiera, y cada uno podía hablar de ello. Entonces, claro, de repente podían salir manchurrones de pintura, podían salir cosas así, rayajos, y decía, esto es feo, esto... Y digo, no, no, esto es un cuadro. Y de repente íbamos al museo y veíamos a Pollock y se quedaban flipando, como diciendo, pero esto también lo hemos hecho nosotros, como diciendo, no puede ser. Entonces, como que se les quitaban muchos clichés y muchos prejuicios sobre sí mismos yendo al museo y viéndolo con sus propios ojos. Porque muchas veces el museo es como ir a visitar tal o cual exposición y de repente aquello tenía otra dimensión. Sí, sobre todo cuando hablábamos de Pollock y todo lo que había detrás de Pollock y eran conscientes de que en esas técnicas de trabajo automático que se vinculan con el surrealismo y se vinculan con el expresionismo abstracto americano, hay toda una tradición y hay toda una genealogía de trabajo y no es ninguna tontería lo que has hecho. Sí, así es. O sea, no sé, molaba mucho la experiencia, de verdad. Sí, eso tenía mucha potencia. Mercedes, cuéntanos un poco todo esto que ha pasado con la pandemia y cómo ha ido evolucionando el trabajo desde esas primeras visitas que hacíamos con Pilar y contigo. Pues, a ver, para mí hay una cosa muy importante que has dicho también tú que es el valor del museo como espacio. Los espacios y las construcciones ya en sí, o sea, ya la misma arquitectura tiene ese valor de un lugar especial donde hay cosas valiosas y especiales, pero la propia arquitectura también te hace sentir de otra manera. O sea, quizá también esa es la principal obra de arte, el propio edificio del museo. El valor de los espacios como lugares donde vamos a experimentar unas vivencias y a los que podemos acceder todos y todas. Yo creo también que es súper importante la accesibilidad, que no solo se construye poniendo una rampa, sino que se construye también acercando las obras, acercando los textos y con la labor que haces tú, Alberto. Yo recuerdo, yo llevo muchísimo tiempo, a lo mejor eso ni es bueno, trabajando en rehabilitación psicosocial, ha hecho ahora 30 años. Recuerdo al principio, siempre supimos que la expresión artística, la música, la pintura, eso era una cosa que servía para mejorar, porque sirve para mejorar al ser humano. Pero de los primeros momentos cuando accedíamos a las colecciones, que era como, bueno, es que había sitios que a lo mejor no te dejaban ni entrar, porque ibas con un grupo de personas con discapacidad. A la transformación que se ha operado ahora, después de tanto tiempo, pues a mí, vamos, me maravilla, porque hemos pasado de casi no poder acceder a ser elementos súper importantes en la participación de esa vida, de los museos. Todas estas personas con diferentes capacidades son sujetos de derecho y además, digamos, hasta codiciados, porque todo el mundo te llama. Yo creo que hay una, para mí hay una diferencia importante en lo que ha hecho el Museo Thyssen con respecto a otras experiencias. Y es que desde el principio siempre apostó porque las personas que iban podían, o sea, no tenías que adaptar una visita solo, sino que ellos podían y ellas ser protagonistas. No sé si me explico. Y que podían tener un rol protagonista allí. Y eso yo creo que sucedió desde el principio. No sé, Alberto, yo creo que sí. Bueno, esa es parte de nuestra intención y parte del ADN de todo el departamento, tanto en escuela como en familias, como en todas las actividades. Y sobre todo, es verdad que nosotros, en otros grupos, en otras áreas, aunque ese era el interés, teníamos que estar más estandarizados porque se nos pedía una productividad de cantidad de colegios que venían al museo, de familias, y diseñabas las actividades porque no era viable hacer un diseño ni el tiempo que requiere por el volumen de trabajo que había. Eso está cambiando. Y creo que parte de la pandemia también va a cambiar esos modelos extensivos por modelos intensivos. Y va a tener que modificar los baremos cuantitativos por los baremos cualitativos. Yo creo que la ciencia es muy pesada con lo cuantitativo, pero todavía no se recoge lo cualitativo y para mí es básico en todo lo humano. Y más en algo tan delicado como es la psique humana y como es la diversidad psíquica. Claro que queríamos que fuerais las personas protagonistas y además con una idea de algo que hemos experimentado muchas veces y es que cuando las personas tienen un diagnóstico, sea del tipo que sea, se profesionalizan y los espacios se contaminan de lo clínico. Y lo clínico está muy bien, sobre todo en los periodos críticos, pero hay un momento en que no se puede convertir la clínica en un crónico y volver a la vida y volver a la sociedad y es importantísimo que las personas reconecten porque además son portadoras de un conocimiento y de unos saberes que son más necesarios ahora que nunca. Las personas que han sufrido discriminación del tipo que sea son las que ahora nos pueden explicar cómo sobrevivir. Yo cada vez tengo esa teoría. Son los que aportan los saberes, los saberes migrantes, los saberes de opresión, los saberes de género. Necesitamos ponerlos sobre la mesa porque necesitamos construir nuevos modelos. Y yo... Sí, sí, perdón. Es que estaba escuchando esto que estabas diciendo. Además, a raíz de la pandemia, nosotros en la residencia nos hemos visto confinados muchas veces. Y además es un poco como la gente puede salir a la calle. Oye, no, pero en la residencia no salgáis. No, quedaos, quedaos allí. Y entonces era como estas personas que están aquí, que no pueden salir, algunos no pueden salir de su habitación. Madre mía, que tal lo van a llevar fatal. Todos asustados de que va a haber aquí una crisis. Están tranquilos. Es que ya son expertos en confinamiento. Sí, sí, sí. Claro. Y tenemos mucho que aprender de todo. Pero además tiene un punto triste, ¿no? Si yo ya he pasado por un ingreso, yo sé lo que es estar... Yo sé lo que es estar encerrado, claro. Bueno, como decía alguno, ahora sabéis lo que siento. Claro, claro. Así es. Ahora somos una sociedad que está preparada para entender el sufrimiento de muchas personas durante muchos años y para quizá empatizar, ¿no? Con ese movimiento de escucha que empezó hace ya años y que cada vez coge más fuerza a través de los grupos de apoyo mutuo y a través de otro tipo de trabajo donde las personas están reclamando en la diversidad psíquica su propia voz, ¿no? Y que se les escuche, que creo que es algo importante. Algo que tiene que generar esos nuevos modelos. En el museo hablábamos también y, en el fondo, tú dabas la clave de eso, Mercedes, es el ser protagonista de tu experiencia, ¿no? Vengas del ámbito que vengas y eso es lo que se intentaba desde el museo también. Ser protagonista de su experiencia y entender que hay unos profesionales, como en la escuela, el profesorado, que lleváis años trabajando en pro de eso. Que sois los arteterapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, los educadores sociales, los maestros de taller, los... Hay terapeutas ocupacionales muy buenos también. Todos los profesionales de lo social, lo comunitario y lo sanitario, que fuera de lo clínico estáis trabajando en la creación de modelos de inserción social. Entonces, creo que lo que faltaba era generar una red con vosotros y generar una red en la que entendierais que los espacios culturales y los recursos de derecho a la participación, que ya los venís trabajando hace decenas de años, desde las entidades pueden estar a vuestra disposición también, ¿no? Y que podemos construir desde esos saberes profesionales que vosotros tenéis también. Hablabais de... Millán hablaba de que sabe que el arte es conocido por todos los profesionales que estáis en la acción directa, sabéis que el arte y la cultura son básicos en la recuperación de las personas, pero sin embargo, sigue sin haber un espacio creado para... O una plaza de arte terapeuta en los recursos, que sería tan básica y tan necesaria, ¿no? O sea, igual que la terapia ocupacional o la educación social, o el psiquiatra o el psicólogo o el trabajador social, debería haber un profesional que trabajara esa mediación entre lo artístico y lo cultural como figura reconocida. Y yo creo que eso es algo que con el tiempo tendrá que caer y que será un nexo natural con nosotros, con los museos. ¿Por qué? Porque trabajamos con esos objetivos. Yo os lanzo aquí también, Juan y Millán, esos objetivos con los que hablábamos. O sea, el espacio está, pero hay que entender cómo puedo darle sentido para que encaje con mi línea de trabajo. Sí, pero al final el arte es universal. Entonces, al final, sí puede conectar con cualquier aspecto, con cualquier tema. Y a partir de ahí, infinito. O sea, podemos llegar de una forma o de otra, podemos llegar y a partir de ahí, trabajar, configurar aspectos distintos para acercar más el arte y a partir de ello, acercarnos también un poco más, lo que tú decías, como personas, o lo que decía la compañera. Porque al final, ¿qué hago? Somos personas. Y sí que, aunque ha habido una evolución tecnológica, la humana, digamos, que lleva otro ritmo, yo creo. Y hay una base, una materia prima, que aunque pasen los siglos, siempre estará. Y eso te lo proporciona el arte. Llegamos ahí. Si llegamos a conectar con el arte, también podemos conectar con estas diversidades psíquicas que comentas, Alberto, y entendernos todo un poco. Tener más empatía a partir de lo que es lo que nos dicen todos estos pintores. Cosas básicas, temas universales que nos hacen humanos. Entonces, yo creo que eso es lo principal. Y claro que apoyo esa figura terapéutica que toma el arte como vía principal. Muchas veces lo que ha pasado, bueno, por lo menos en mi CRL, muchas veces es el desconocimiento, ¿no? Es decir, cuando se le ha propuesto a alguna persona que atendemos la actividad, ¿no? De ir a un museo o tal, un porcentaje muy alto me han dicho, mira, Juan, no me apetece ver cuadros. No es solamente ver cuadros, es algo más. Entonces, una vez que vamos a ver, imagínate, yo creo que la media fueron este año 15 personas, ¿no? Mira. Sí, por ahí, por ahí. Fueron aproximadamente 15 personas. Algunos ya conocían la actividad, pero otros no, ¿no? Y, no, es que paso de ir a ver un cuadro, no me gusta el museo o tal, y digo, te doy la posibilidad que vengas un día y observe y escuche, ¿vale? Y es tal forma que, no sé lo que pasa ahí, que repiten, que repiten, y bueno, ahora para el confinamiento, todo esto, continuamente me lo están recordando. Bueno, Juan, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? Claro, claro, y es que es increíble. Y no, digo, pero, pero chico, digo, o chico, digo, pero ¿qué ha pasado? Y no quería venirse. No, no, es que me ha cambiado completamente el concepto de ver un cuadro o de conocer a un artista. Es que es increíble. A mí en el examen me pasaba un poco lo mismo, porque la primera vez que propusimos ir al museo, vinieron 4 o 5. Éramos un grupo como de 12, ¿no? Pero vinieron 4 o 5. Y claro, pues fuimos los 4 o 5 que tal. Pero luego ellos mismos lo contaron. No, no fui yo. O sea, fueron ellos. Entre ellos empezaron, no, cómo mola, como tal. Y luego la segunda vez ya fueron 10. A ver, a ver qué raso que les habían contado. Y luego ya cada vez dirán, oye, ¿cuándo volvemos a ver a Alberto? ¿Cuándo era? Oye, que no se te olvide, Juanra, ¿qué tal? Ya me lo recordaba en ellos. Entonces, yo creo, pero esta es mi opinión, creo que la clave es lo de la, si eres un objeto pasivo o eres un objeto activo dentro del museo. Entonces, cuando una persona dice, ir a ver cuadros, que muchas veces, y yo me incluyo, ¿no? A veces vamos a los museos y vemos cuadros así como ráfaga, ¿no? Dice, veo, he visto mil, no has visto ninguno. Pero de repente, Alberto, además, yo te lo tengo que reconocer, haces una labor maravillosa que te conviertes en un sujeto activo dentro del museo, ¿no? Porque no es ir a ver 20, de repente, vamos a ver 5. Dices, ay, con 5 no nos vamos a aburrir. No, vamos a ver 5 y vosotros vais a ser los protagonistas porque vosotros le vais a dar sentido al cuadro, vais a hablar. De repente son ellos los que hablan y se lo pasan bomba. Dicen, llevamos aquí dos horas y yo tengo la sensación de que pasan 5 minutos, ¿no? Y hemos visto 4 o 5 cuadros. No hace falta ver más. Porque en realidad es que es eso. Es decir, con 4 o 5, oye, y bastante. Es cambiar un poco la posición, ¿no? O el espectador pasivo que va a ir abriendo cuadros pero como que en vez de diapositivas ya puedes ver uno, puedes ver mil, o de repente eres alguien activo que participa, que habla, que opina, que además se generan diálogos, ¿no? Y el que ellos se sientan escuchados cambia completamente las tornas. Porque en pocos sitios, y es una desgracia, en pocos sitios se da esto. Son más bien pasivos, ¿no? Son más bien sujetos pasivos donde reciben, se les dice ve allí, haz esto, haz lo otro. Y es un sitio donde cambia esto. Son, y yo añadiría un plural, somos, ¿no? Se nos educa desde la escuela para ser objetos bastante pasivos. Y sobre todo para ser obedientes y para escuchar a otros y no para hablar nosotros y creo que hay un espacio cuando hablábamos de los saberes que tienen las personas y una serie de capacidades. Hablábamos, por ejemplo, de Pilar y creo que una de las cosas que es vuestra labor y que es lo que hacemos todos es rescatar esas capacidades de las personas que muchas veces están por los procesos, por las vivencias, están perdidas, están escondidas, están bajo capas y a veces las personas simplemente necesitan que les animen a jugar, a divertirse. No hace falta ser un genio de nada. O sea, puedes divertirte pintando, puedes divertirte hablando, puedes divertirte explicando y creo que a veces tenemos ese miedo a la perfección, ese miedo a... A tu alma. Sí, esos límites, esas barreras y creo que también hay que descubrir que, bueno, que lo que uno puede hacer está bien y que superar esos miedos es una manera de poder aminorar esos monstruos con los que vivimos todos, no solo las personas con una diagnosis, sino que al final, bueno, nuestro rol profesional nos pone en un lugar, pero en la vida cotidiana compartimos los mismos demonios a los que se enfrentan ellos. No sé, Mercedes. Ahí nos ha servido mucho, perdón. Sí, Sí, Millán, sigue. Sí, nos ha servido mucho el hecho de que nosotros los profesionales también expongamos y nos expongamos a lo mismo que ellos. Eso, a mí al menos a título personal me ha servido mucho para romper esa barrera que se crea de forma indirecta entre, bueno, él es el profesional y nosotros somos los usuarios. No, no, ahí en el museo se acabó. Nosotros tenemos que poner también los cuadros y nos enfrentamos a tu criterio, Alberto. Yo ahí debo pedirte, a ver, debo hacer una confesión pública y pedir a Millán un perdón especial porque es verdad que tú tienes muchas habilidades pero yo te meto precisamente te meto una caña que es cuando ellos yo creo que flipan también y dicen pero al revés te agradezco yo eso porque me sirve muchísimo luego para trabajar más de tú a tú ahí se dan cuenta de ah, porque ya de una forma indirecta ya te colocan en una posición que no es real y que yo también me puedo equivocar y yo también lo puedo hacer mal y comprobarlo en situ eso va ayuda muchísimo. En tu caso hay que reconocer que a veces hasta Sebastián y ellos te miran como diciendo ¿cómo te casas con el pobre Millán? No, no, no. No te preocupes, Alberto. Incluso me venía alguno y decía hostia, le ha dado caña, le ha dado caña. Claro, pero eso es algo que hemos pactado aunque parezca así hemos pactado desde el principio de la actividad y también es una manera es algo que con Mercedes también lo habíamos hablado al principio con Ana es una manera de igualar y de demostrar que no es un espacio clínico sino que es un espacio de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos nuestro ten con ten de toda esa horizontalidad de ese rescatar capacidades cuéntanos un poco Mercedes ¿cómo lo ves tú con el grupo? También hemos hablado de Pilar pero también hablabas de esos grupos de mujeres que han sido importantes para ellas Ha sido para el grupo de mujeres muy importante y luego también fíjate, yo diría que para las familias las familias encontraron allí un espacio que hacía mucho tiempo que no compartían con sus familiares afectados ocupando otra posición yo creo que hemos hecho muchas visitas conjuntas muchas simplemente en torno a un cuadro y a una conversación y bueno yo creo que hay mil anécdotas pero yo recuerdo así alguna cosa especial en la que padres como muy sabiondos, ¿no? ocupaban un puesto porque ahí les daba Alberto y el hijo era el que le enseñaba, ¿no? y yo creo que ahí ha habido es que es muy buen experimento porque al final todos estamos al ras, ¿no? y eso pues ha ayudado un montón a la reflexión a mejorar y eso a mí me parece me parece magnífico pero sí, sí es ese cambio de ver las mujeres enseñaron el cuadro de Hopper de la habitación de hotel esa mujer que es que es soledad que es tantas cosas bueno, es que eso fue un momento de mucha reflexión de mucho lanzarse ellas a ocupar un lugar preferente para enseñar también el cuadro de una mujer ¿no? yo es que esa actividad la recuerdo con especial con especial cariño ¿no? es un día el día de los museos es un día especialmente bonito Juanra no sé si quieres sí estaba esperando un momento bueno me voy a despedir ha sido un placer de verdad escucharos y poder conversar espero que haya más encuentros y seguir en contacto y nada muchísimas gracias Alberto de verdad pues Juanra un recuerdo muy fuerte para todo el grupo de Alusamen y cuando queráis desde tu nuevo trabajo estamos abiertos también a colaborar perfecto muchas gracias bueno marcho hasta luego hasta luego hasta luego seguimos nosotros un poco con esta con esta conversación surgen las ideas de horizontalidad de encuentro de participación de protagonismo también y es curioso porque hemos hablado de muchas cosas pero sobre todo hemos hablado del museo como espacio para estar para habitar para vivir y para mostrarse y no hemos hablado de los artistas o del contenido que de repente se ha convertido en algo dentro del concepto de museo secundario a mí me hace reflexionar sobre que el museo es mucho más que sus contenidos y que es un espacio multidimensional que cumple muchas funciones ¿qué papel cumplen ahí los artistas y las obras? porque cualquiera nos podría acusar desde fuera de que nos estamos olvidando un poco del contenido del museo bueno ellos son el contenido ¿no? es los artistas es lo que contiene el museo ese contenido es es uno que es un contenido de expresión de de seres humanos que nos han mostrado a lo largo de la historia lo que sentían lo que pensaban con sus capacidades ¿no? entonces nos transmiten de alguna forma que que el ser humano pues siempre ha pasado por un poco por lo mismo ¿no? y nos lo transmiten de una forma que también nos hace ver son también como testigos de la historia ¿no? y eso nos nos queda los que estamos ahora ¿no? si no entiendo mal y me gusta lo que estás planteando reconviertes el contenido del museo de objetos a sujetos igual que convertimos al espectador de paciente en no sé cómo llamarlo o de hemos dicho de sujeto pasivo a sujeto activo de paciente actor diríamos convertimos el contenido del museo de objeto a sujeto ¿no? a interlocutor a personas con las que hablar a historias con las que dialogar con nuestras historias ¿no? si no entiendo mal vas por ahí sí lo has explicado muy bien sí es que luego también fíjate que esos contenidos cuando llega la pandemia yo creo que ahí volvéis a hacer esa función de vamos a generar contenidos ¿no? esos contenidos artísticos que nos cuentan historias y que ahora llegan a tu casa para poder recordar que están ahí ¿no? y que puedes y que el arte también te llega a casa en un momento difícil ¿no? que es cuando generáis esto de CRPS Villaverde buenos días buenos días bueno buenos días que son los podcast de grupos de de whatsapp que trabajamos con otros recursos a través de un grupo de whatsapp a través de dedicado a y la tertulia ¿no? pero que bueno son podcast que se pueden disfrutar me interesa todo este este cambio del que hablábamos también porque de lo que en el fondo hablamos es de aprender a mirar el museo con otros ojos aprender a mirar la realidad desde otros puntos de vista a entender el museo no como un espacio de consumo sino como un espacio de comunidad significativo de participación de derecho eso también nos da la oportunidad de resignificar y de mirar a las personas sus historias sus narrativas hasta sus diagnoses y los elementos por los que han sido discriminados por no tener o no formar parte de una supuesta normalidad y eso nos habla de cambiar todo un criterio también de cambiar todo un panorama no sé cómo lo veis Millán Juan Sí totalmente yo creo que una clave también se da en lo que has dicho antes el museo es un lugar de prestigio ¿por qué es un lugar de prestigio? porque hay genios pero ¿qué es un genio al final? esa fina línea entre la genialidad y lo que no yo creo que al final cuando saben un poco más de los artistas conocen un poco más se dan cuenta que son tan normales como cualquier otro porque ellos también son normales aunque la sociedad muchas veces les haga ver que no entonces creo que esa esa es la clave también fundamental de los artistas de cómo pueden llegar porque también muchos lo llevaban al criterio de la técnica es que es muy buen pintor pero de repente se ven se encuentran con pintura abstracta y dicen hey igual aquí la técnica no es tan necesaria pero ha sabido transmitir y se le considera genio y luego con esa especie de biografía que también buscamos y empiezan a hilar un poco un poco todo y se dan cuenta que la genialidad al final es una fina línea y que cualquiera puede llegar a ser genio sea como sea la persona y yo creo que ahí esa clave también es importante de los autores claro yo me planteo ¿qué pensará? ¿qué pensaría el artista ahora? que a través de sus obras estamos trabajando competencias laborales es verdad vale que yo me planteo yo me pongo ahora si imagínate uno de los artistas diría bueno es increíble a través de mis obras que sí que son magníficas pero estoy trabajando unas competencias laborales unos entrenamientos unas habilidades sociales una comunicación verbal y no verbal a través de mi obra estoy trabajando una puntualidad a mí me parece magnífico todo esto yo no sé depende del artista creo que a alguno le molaría mucho y creo que a alguno no podemos entender nada pero esta nueva manera de abordar creo que tiene mucho que ver con antes hablabais de Pollock creo que es lo mismo que cuando Pollock está buscando un nuevo material para pintar y se le ocurre utilizar el esmalte de coches que va a ser el origen de la pintura acrílica entonces creo que esas nuevas maneras de abordar las realidades esas nuevas maneras esos conocimientos esos conocimientos de las personas o de las nuevas maneras de trabajar generan nuevas posibilidades que abren nuevos campos y para eso siempre hay que apoyarse en lo antiguo yo creo que el ICOM ahora mismo está redefiniendo el museo porque son conscientes de que la definición clásica que había del museo se ha quedado obsoleta y entonces bueno pues ahí todavía hay un contencioso sobre cuál debe ser y nosotros siempre pensamos que la función educativa tiene que ser una de las bases y evidentemente los museos tienen que contribuir como parte de la memoria de las sociedades a hacer unas sociedades mejores y evidentemente todo lo que tú decías Juan forma parte de construir una sociedad mejor poder rescatar y recuperar las capacidades de las personas y poder poder contribuir a que tengan una vida plena que es lo que hacéis desde los TRL a que recuperen sobre todo esos espacios de trabajo es importante también creo que a nivel hay como dicen de trabajar entre lo dado y lo posible hay límites hay límites con los que os encontráis los CRL hay límites con los que nos encontramos también en el trabajo en el museo y que es el límite que se encuentra cualquier persona con lo dura que muchas veces es la situación social y económica en la que vivimos a veces es de una brutalidad que lo difícil es mantener la cordura ante la agresión constante de la sociedad en la que se vive y el arte en eso nos ayuda por lo menos es un bálsamo a minimizar un poco bueno yo creo que hay que reinventar la pirámide de Maslow evidentemente el pan es muy importante pero creo que las cuestiones espirituales o sea si solo tienes pan y casa al final eres un esclavo y estás muerto creo que el disfrute personal es importante también y creo que es una lucha que mantenéis también desde los TRL por transformar los modelos de búsqueda activa de empleo y que no sean simplemente las oportunidades que pueden sino los sueños que se cumplen en las personas o sea que está muy bien ser jardinero o limpiar o plegar sábanas pero al final puede que eso sea solo un tránsito hasta que alcanzas otro espacio que es el que quieres evidentemente el sueldo te va a permitir tener una vida y en eso es en lo que tenemos que trabajar que las personas recuperen y me parece que en ese sentido el modelo el modelo está bien pensado pero hay que humanizarlo ¿no? esos centros de día esos SEAS esos CRPS esos CRL y esa independencia como la que hablabas de Pilar y de volver si quiero como voluntario pero pero tiene que haber una manera en la que la persona pueda llegar a a su sueño ¿no? o sea cuando hablamos de obras maestras también cuando hablamos de museos uno va o exige determinadas cosas o le apetece ver determinadas cosas no sé si me he perdido por aquí el razonamiento no sé cómo lo veis vosotros genial sí yo veo o sea hay una cosa que hoy no sé no sé quién se la oye que ver la la cultura como cultivo no como consumo yo creo que el museo es un lugar para cultivar es un lugar donde sembrar ¿no? es un lugar con un abono especial ¿no? para eso para el cultivo antiguamente decía yo me recuerdo a mi abuela la asturiana que decía es que es una persona muy cultivada pues eso el cultivo vamos a cultivar allí que seguro que va a crecer muchas cosas maravillosas ¿no? sí y en el aspecto laboral que nosotros estamos más implicados es que no podemos centrar todo en lo laboral porque deshumanizamos más de lo que ya está deshumanizando la sociedad entonces tenemos también que aprender a cultivar esa parte ¿no? de la persona y claro los museos ayudan mucho el arte muchísimo a mí hay un modelo que viene de la discapacidad o que yo he conocido en la discapacidad que son las PCPs las programaciones centradas en la persona que me resultan especialmente atractivas ¿no? porque tiene que ver con esos modelos de la escucha ¿no? y bueno pues también con esto que rescataba una anécdota que rescataba una compañera hablando de las visitas para familias y de las pedagogías del cuidado ¿no? y de los modelos en los que hay que trabajar y es algo que había rodado yo lo había conocido en Cultura Inquieta la página de Cultura Inquieta y el otro día nos lo recordaba esta compañera que es una anécdota de una antropóloga que le preguntan sobre cuál es el primer elemento de civilización que tiene el hombre y todo el mundo pensaba que iban a decir la rueda o las piedras y ya habla de un hueso que está fracturado un fémur que está fracturado y vuelto a soldar como el primer espacio o acto de civilización porque implica que hay un cuidado del otro donde un homínido con un fémur roto tendría que morir prácticamente de manera obligatoria mientras que eso implica que hay una sociedad de los cuidados hay una organización y hay una red donde unos están también en el espacio para otros creo que ese debe ser el sentido de estas redes y también de estas redes que generamos y tejamos con la cultura generar un espacio de humanidad y un espacio de convivencia no sé cómo lo veis es que es una es una oportunidad magnífica ese espacio no puedo decir lo mismo pero encontrar el museo el lugar para que para que todos todas podamos pues eso crecer cultivarnos esos cuidados eso eso que que va más allá de lo que decías tú del pan y la casa ¿no? y qué importante es que eso esté ahí que permanezca es que y luego también cómo lo estamos echando de menos en este tiempo ¿no? eso también yo creo que habla mucho de lo importante que es pues eso la cultura como lugar que nos hace crecer que a ver que al final en esos espacios es donde son lugares también para ser felices ¿no? bueno sin olvidar que evidentemente el no tener trabajo es un elemento ansiogeno totalmente que altera la salud mental y física de cualquier persona ¿no? eso es algo que vosotros podéis comprobar también y de lo que nos podéis hablar por eso la cultura también es importante como refugio cuando estás en esos momentos donde refugiarte ¿no? y que sea un poco más liviano porque si no y que sean espacios también que te ayuden a regenerar y te ayuden a volver al cauce ¿no? a través de recuperar esos esos espacios que la discriminación de la falta de empleo muchas veces te lleva a ir perdiendo porque al final la falta de empleo es algo de lo que algunas personas algunas personas viven casi como un fracaso y como 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 algo que los infravalora frente al resto y eso eso les limita ¿no? en esas búsquedas totalmente no sé si hemos llegado ya a un acuerdo a un acuerdo cordial entre todos me gustaría Mercedes no sé si quieres decir algo para a mí me gustaría que hagas un encuentro con personas usuarias que hagas compilar un día y que hagas uno de un mm de estos como es con 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 personas usuarias me parece que sería súper chulo también bueno en principio en torno a una mesa miradas diversas hablaba de visibilizar este trabajo que hacéis en algunas ha habido personas de los recursos pero sí que creo que sería un el siguiente paso en nosotros estamos pensando también en abrirlo a otros espacios de actividad o sea escuela familia otros programas porque creemos que si no parece que lo social se queda en un en una especie de gueto y lo que queremos hablar es de actividad dentro del museo y evidentemente tendríamos que hacer un un encuentro con personas de diferentes recursos yo creo que ahí habría que quitar ya las etiquetas yo creo que sí y hacer un un encuentro abierto con personas para las que el museo ha sido un espacio significativo sí que ese nexo de unión sea es el museo en este caso el museo Pilar Raquel Soto un Pedro estamos hablando de gente que conocemos a lo largo de estas últimas décadas que sabemos que el museo les ha impactado a algunos en una sola visita o algunos en un proceso que llevan diez años vinculados al museo sí o sea retomamos el guante Mercedes y lo dejamos ahí como una idea que coincide con alguna de las nuestras no sé Juan si quieres decirnos algo para ir cerrando pues nada nosotros en verdad que nos quedamos con las ganas de realizar la última sesión que nos quedaba si no me equivoco nos quedaba una última sesión en la cual también íbamos a invitar a familia a amigos a restos de de personas atendidas de de la fundación y nos quedamos con esa espinita ¿no? de cerrarlo la última sesión fue que ellos pusieron el cuadro era como un entrenamiento es lo que hacíamos y la última sesión ocurrió la pandemia y no lo pudimos terminar lo podemos hablar si queréis para hacerlo por videoactividad mira y nos quedamos con esta cosita que ellos se iban a exponer no simplemente a profesionales y a sus compañeros nos iban a exponer a familia amigos y bueno era como la prueba final ¿no? del entrenamiento te digo por videoactividad porque en la presencial ahora tenemos limitaciones pero por videoactividad sí que podemos convocar a todo el grupo tener un powerpoint preparado y que ellos vayan explicando si quieres así que Juan también retomamos ese ese guante y nos dejamos ahí la posibilidad para hablarla genial genial y un placer Alberto como siempre para nosotros también porque darte las gracias porque siempre nos facilitan mucho las cosas pero bueno yo daros las gracias a vosotros porque realmente es algo que te das cuenta que tiene sentido y que funciona y sobre todo creo que es interesante ver la reacción de la gente ¿no? entonces ahí te das cuenta que es algo algo que funciona no sé Millán si tú quieres aportar algo para cerrar no rápidamente sumarme a lo que han dicho los compañeros porque muchas veces sí he pensado digo cómo hacerle llegar a Alberto el feedback que me llega a mí de la experiencia del museo porque es que pasan semanas y siguen ahí elaborando su proceso y me lo cuentan digo esto se lo tengo que hacer ver de alguna forma entonces sumarme un poco al guante que han que han tendido los compañeros para que también se quede un poco ahí a fuego su experiencia y nada y me sumo también a agradecerte toda la labor que hacéis todo el trabajazo que siga por mucho porque yo creo que esta forma de entenderlo el arte y los museos es muy provechosa así que enhorabuena igual que agradeceros a vosotros vuestro trabajo uno no no es consciente hasta que o no somos muy conscientes de lo que significa la red de atención a salud mental de la comunidad de Madrid y lo que sois los espacios de inserción comunitaria hasta que sale fuera y se da cuenta de que la red que aquí depende de lo sociocomunitario en otros lugares depende del hospitalario y que sois una red por lo menos la red en Madrid que tiene una una aspiración que ya es es interesante de servir de espacio de reinserción o de recuperación de las personas o de que las personas puedan no necesitar esos recursos que al final entonces evidentemente como en todo en los museos en los colegios hay muchas cosas que son cuestionables y que hay que trabajar que hay que modificar y que hay que mejorar pero también poner en valor la red lo que significa vuestro trabajo y la labor que hacéis y lo que significáis para muchas personas que si no viven situaciones de verdadero aislamiento soledad y angustia así que creo que ese agradecimiento y ese ese espacio que hay que brindar desde los escenarios culturales es una deuda que hay que ir trabajando también así que ha sido un placer compartir con vosotros igualmente muchas gracias con Mercedes con Millán con César que no ha podido estar con nosotros del CRPS Fuencarral en su momento y nada vamos a convocar a la gente que nos ha seguido al siguiente encuentro de Entorno a una Mesa Miradas Diversas que será si no me equivoco personas con discapacidad gracias muchas gracias muchas gracias a vosotros chao chao